Chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y en esta ocasión amigos, como podrán darse cuenta, me encuentro en la región de... Y en esta ocasión amigos Vamos a abrir muchos correos Misteriosos en esta Región amigos, si porque Ya hace falta venir a esta Hermosa región amigos, neta que Si porque hay muchas cosas super Facheras, si me siguen en tiktok se darán Cuenta que andaba haciendo ahí un stream Estaba haciendo una transmisión en vivo En esta región y pues ya vieron verdad Pero los que no han visto Ahorita les enseño, bueno vamos a pusharle Acá a ver que es lo que me mandó Garena Por esta bella región Espero que me reciban bonito como En Indonesia y como En México, que por si no han visto Los videos vayan a verlos, están super facheros Pero hoy toca Europa, vamos a ver Que hay por acá entonces Genial, basura A ver, esto es basura No importa Más basura, tampoco importa Que mal basura No, ya sabía Ya sabía que por acá Pura basura No amigos, bueno, bueno Eso no importa amigos Los correos son basura Pero, 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 pero Ya les dije que En esta bella región Nunca me decepcionan Así que vamos a ver que hay por acá A ver que ¿Qué, qué es esto? ¿60 Bushas? Y me van a dar una máscara Güey, de lobo Pero eso es hasta el 16-23 Ah, todo me falta, todo me falta A ver que vamos por acá A ver que vamos por acá Aquí ya estoy viendo algo Que llamó mi atención Que es esta skin de monster Mira mi paseo Mira mi paseo llamativo Ah, es un skin de monster Pero por acá también Que es basura Más basura Y ahora sí la skin, güey Vamos a ver la skin Ojo ¡Hola, bestia, güey! Ok, pinche camionetón Me están dando Ojalá en la vida de real Tuviera una camioneta Solo tengo una bici, güey Bueno, a ver Está mamalona Está mamalona Sí, está media placozona Y nos la vamos a equipar De una, obviamente Empezamos bien, amigos Empezamos bien A ver que hay más Mora ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Caja de muerte Una caja de muerte A ver Me están dando comida para perro Que ya era Lo, lo, lo de esperarse, ¿verdad? Me están dando Un monster de diamante Que este me cae súper bien Porque no sé Qué lucro ya les haya por acá Y me están dando Esta cajita Ojo, ojo Caja Yurta dorada A la bestia, güey Una cajita Pues no está tan mal, amigos O sea Está aceptable Está aceptable Nos la vamos a equipar De una también A ver, Garena Por acá Por recargar Me están dando un perro Esto no me da nada A ver Por acá Este token del tesoro Y un arma por siete días Que pues no está tan interesante ¿Qué? Digamos ¡Hola, bestia! Me están dando un teléfono Para intercambiarlo Otros token Y un sartén Ese sartén Ya lo habíamos visto En Indonesia Ya había salido por allá Pero aquí también Me lo están dando Porque Europa No se quiere quedar atrás Está fachero Está fachero el sartén Me gusta, me gusta A ver ¿Qué más basura? Más basura Ok Vamos bien Vamos bien Hasta ahorita Me han salido Cosas interesantes Los cuales me están Pues Recibiendo No tan mal A ver Vamos a ver Las looks royales Por acá ¿Qué? Salió Esta Y esta Esta es como tabla ¿No? De cuando te avientas Del avión La neta Está fachero Este dragón Y trae una animación Vean ¡La bestia! Está bien fachero No amigos Este Si me encanta Pero No tengo diamantes No tengo diamantes ¿No me darán un giro gratis por acá? ¿Europa siempre da giros gratis? Esta vez no Esta vez no Bueno No importa Esta de Shiba No está tan chido Que digamos Este traje tampoco Me gusta tanto ¡Ojo! Aquí ya salió La nueva Arma Evolutiva ¡A la bestia! Súper épica Esperemos que En mi región De México Allá donde soy Un vendiote Me la mande Para poderla regalar ¿Se imaginan Que la pudieron regalar? Por eso Sería épico A ver Aquí no podré Quitar algo Un giro gratis Un giro gratis ¡Nueve diamantes! Güey Nueve diamantes No Esta arma Está súper Mamalona A ver A ver A ver A ver Vean Nuevo aspecto Así está Viene con su Emote Güey Emote Exclusivo ¡Ay Manito! ¡Qué épica! Güey A ver Efecto de eliminación Así se va a ver Cuando mates A una persona Efecto de golpe No manches Está Épica Amigos Efecto de disparo Ahí le sale El fueguito En la parte Principal De la pistola Aquí Anuncia de eliminación Aparece así el nombre ¡Ah! Se ve chido Se ve chido La verdad Sí se ve chido Amigos Mejora de atributos Trae doble daño Velocidad de disparo No amigos Esta está Mamadísima Le disminuye La velocidad De recarga No amigos Esta Sí está Súper Fachera Y en la última Dice daño extra Al disparar a paredes Glue O sea que la vas a destruir Más rápido No amigos El emote Güey Yo quiero esto Espero que Allá en mi región Me la manden Que lo más probable Es que sí Like y comparte el video Con un amigo Si tú también quieres Esta bellísima Arma evolutiva Amigos Vamos a girar gratis Aquí que tengo Este de oro Que tengo 29 vouchers Y la skin No la tengo Pero como me siento Con suerte Me la van a dar 3, 2, 1 Basura Empezamos mal Ahora sí Otros 10 Y ahora sí Me la dan No wey Qué pedo Arena me odia Último de 10 Y nos vamos Y nos vamos con Acá solamente Acá solamente tenemos Dos No creo que me la den Pero no hay que perder La esperanza Tenemos dos vouchers Venga Primero Agarra una granita Dame a mi peloncita ¿Qué es esa mierda? Oh va Segundo Agarra una granita Dame a mi peloncita No wey Qué asco Al fin y al cabo Que ni la quería Tenemos tres aquí Vengan Aquí se me lo dan Primero Basura Ya sabía Ya sabía Segundo Basura Ya sabía Que no me iban a dar nada El último Ni lo quería A ver aquí No aquí Ni de peo Me sale algo Si me salen piedras Estaría súper bien No Basura Segundo No me gusta Que estos juegos Están súper arreglados Aquí para que ganes Es un pedote El último Y nos vamos Sin pro A uso No Tres medallas Bueno pues ya Ni pedo Aquí no me dejan Girarle Aquí no me dejan Girarle Bueno amigos Pues ya que Nos recibieron bien Aquí en Europa Amigos No sé si en México Ya haya salido O ya nos hayan Mandado la 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 El arma Evolutiva De la M4A1 No lo sé Amigos Así que vamos a ver Hemos echado un vistazo Por allá A ver si Ya me la mandaron Así que vamos a México Y ya nos encontramos En México Y Creo que no Amigos No tengo notificación De los correos No 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 Todavía no me la mandan Así es que pues ni modo Solo puedes Esperar ¿Qué es esto? What the fuck? Personaliza tu Tu paquete ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver A ver A ver Esto suena interesante Vamos a quitar estos Hala Amigos 4 diamantes Comprar 300 A ver A ver Vamos a echarle primero esto Está barato 4 diamantes Por girar Hola Es un traje Eso Que me dieron Una caja Una caja 19 diamantes Venga Venga Está barato Aprovechando Que aquí Si tenemos Diamantes Amigos Caja Ok 49 diamantes Vamos bien Pues no está tan caro Todavía Ya me la dieron ¿Qué es esto? Felicidades Paquete locura Shiba Hola Ok ¿Qué dice? Haz clic para obtener Más accesorios Ver diferentes Accesorios Revisa Cómo desbloquear El objeto De la colección Ok ¿Y esto? ¿Cómo lo compro? ¿Qué? 399 ¿Cuesta esto? ¡Uy! Quiero eso 399 Ya lo tenemos Me imagino ¿No? Zapatos También feos Este sí me gusta Este sí me gusta ¿Y esto cómo lo desbloqueo? Gratis Recolecta Los otros accesorios Para obtener Gratis Esta colección ¿A este? Ok Compramos este Y luego Que también tenemos Que comprar Estos zapatos Estos feos A ver Ok Ok Ya me la dieron Un skin Me imagino Que es la de arma ¿No? A ver Felicidades Por aquellos Perrito Burbuja A la bestia Paracaídas Paracaídas Perrito Burbuja ¿Qué? A ver ¿Esa es una pared? Una pared Bueno Vamos por la pared La pared todavía me gusta también ¡Ah! Sí, sí me lo dieron Sí me lo dieron Sí me lo dieron Ok Perfecto Vamos bien No amigos Ya tenemos todo A ver A ver Aguántame Aguántame Déjame ver ¿Qué es eso del paracaídas? A ver Paredes glue Aquí está ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No le equipamos Amigos De una ¿Qué más había? Había un paracaídas Decía ahí Paracaídas Paracaídas ¿Dónde es? Inventar ¿Esta? Colección Así es paracaídas ¡Ah! ¡Sí son paracaídas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wey! ¡Uy! Manito Está hermoso A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Había ganado Otras cosas ¿Qué más era? ¡El traje ¡Vean! ¡Hola bestia! ¡Wey! ¡Qué bonito! Ok Está cool Está cool Se ve mamalón Pero Había otra cosa Creo que era un Máscara ¿Será? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Uy! Ok Ok ¡No! ¡Refachero! Que me veo amigos ¡Refachero! Y si llegaste Hasta este punto amigos Te voy a informar Una noticia súper épica Que te va a gustar Voy a regalar Unos pases Elite Así es que lo único Que tienes que hacer Para participar Es comentar ahí abajito Alientese Justin Bieber te ama Más tweet Y así de fácil Vas a participar Recuerda que los primeros En comentarlo Son los primeros En ganar Así es que ¡Go! 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 ¡Suscríbete al canal!